Por lo tanto debe ser evaluado y pronunciado ante el Consejo Regional la Comisión de Ética, por ello para poder recomendar ya posible salida del gerente de infraestructura que realmente haya incurrido en acto ilegal. Exigirán que el gerente William Bejarano sea retirado del cargo. La Comisión de Ética verá en sesión del Consejo Regional el cobro de dos sueldos del Estado de parte de este gerente de infraestructura. El funcionario William Bejarano Rivera cobró 167.400 soles por la elaboración de un expediente técnico para el Gobierno Regional de Huancabelica. Por lo tanto ya la Comisión de Ética tiene el primer trabajo que tiene que desarrollar en esta semana para poderse pronunciarse y dar la recomendación al Ejecutivo. Porque creo de acuerdo a lo que la información se vierte es de que realmente haya cobrado más de 162.000 que corresponde a la región huancabelica. Y esto es preocupante, entonces yo pienso que se tiene que encomendar a la Comisión de Ética para que lo evalúe realmente el accionar de un funcionario que realmente al margen de todo trata de desprestigiar a la región junín. Se trataría del expediente técnico de la carretera Zalcahuasi-Puente-Chiquiat-Zurcubamba-San Antonio. Efectivamente se incomoda prácticamente el trabajo que realiza un funcionario al querer cobrar o ha cobrado dos sueldos del Estado, que esto está prohibido de acuerdo a ley. Por lo tanto ya la Comisión de Ética tiene el primer trabajo que tiene que desarrollar en esta semana. Este cobro hecho por el gerente de infraestructura del Gobierno Regional de Junín resulta ilegal según el Decreto Legislativo 276 que establece que ningún funcionario público puede percibir doble remuneración o pensión del Estado.